hey hola qué tal bienvenido una vez más a tu canal de youtube dominicode vamos a ver cómo configurar una aplicación no de express con typescript vamos a abrir en la consola y ubícate en la ruta donde quieras crear tu proyecto y con el comando npm init menos y y presionamos enter esto nos creará un fichero package.json y ya podemos empezar con la instalación de las dependencias con el comando npm install vamos a instalar typescript y vamos a añadir el flag menos s para que lo añada a nuestro fichero package.json presionamos enter vamos a abrir nuestro código vamos a nuestro package.json y aquí donde tenemos el apartado de script vamos a modificar esto vamos a poner el tsc y aquí dentro también tsc esto lo vamos a dejar un momento y de vuelta a nuestra consola vamos a generar el fichero de configuración de typescript el tsconfig vamos a ejecutar el comando voy a limpiar esto para que lo puedas ver mejor npm run tsc menos 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 init presionamos enter y nos indica que de manera correcta se ha creado el fichero tsconfig.json también lo podríamos crear de manera manual pero ahora verás que no es un fichero fácil de crear de manera manual sobre todo porque nos consumiría mucho tiempo ese es nuestro fichero json donde sencillamente se configura a que va a transpilar typescript la versión de javascript a la que lo convertirá es muy importante que descomentemos esta esta ruta de aquí vamos a descomentar la vamos a quitar el comentario y vamos a añadir una carpeta para que se llame dist por aquí lo guardamos y lo podemos por como tal como viene por defecto lo podríamos dejar a menos que no tengas unas necesidades explícitas y que también las las necesites pero tal como viene ahora lo podríamos dejar así vamos a cerrar este fichero y vamos a instalar el express y el servidor local esto no será toda la aplicación completa si no es la configuración para empezar a trabajar en tu aplicación no voy a crear ni modelos de datos ni controladores por ejemplo utilizando el comando npm y express y types barra express menos s presionamos enter ya tenemos el express instalado también ahora vamos a nuestro código fuente y aquí dentro crearemos una pequeña carpeta que se llame up y dentro de esta carpeta crearemos el app punto ts porque es un fichero de typescript vamos a crear nuestro server en el app punto ts hacemos el import de express que será recuar y desde el paquete express ahora creamos una una instancia de nuestra aplicación y instanciamos express punto application que será igual a express por aquí y podríamos crear incluso un método el home pues aquí vamos a recibir dos parámetros el request y el response y con nuestro response vamos a enviar un hola des de typescript bien ahora podríamos crear nuestro listen por aquí debajo app punto listen tenemos que crear el puerto vamos a crear una variable ahora que sea nuestro puerto y esto va a devolver una función que solamente diremos en el console log app app running on port y aquí vamos a pasar nuestra variable port bien vamos a crear esta variable que no la tenemos creada de momento esto será una constante que se llamará port que podría tomar la variable desde nuestro fichero dotent por ejemplo vamos a suponer que tenemos un fichero dotent o el puerto 4000 esto ya estaría y ahora podríamos probar nuestra aplicación vamos un momento a la consola y recuerda que en nuestro en nuestro en nuestro fichero package punto jason por aquí en script tenemos un ts así que si vamos a nuestra consola y ejecutamos el comando npm run ts c y presionamos enter esto lo que hará es compilar nuestro código de typescript hacia javascript fíjate que ahora nos ha creado una carpeta dist donde tenemos un app punto js que es lo que vamos a ejecutar ahora podríamos a través de nuestra consola también con el comando node decirle que ejecute la carpeta dist y dentro el app js tendríamos esto esto también lo podríamos hacer directamente en una línea de código npm run tsc y luego dentro de la carpeta dist que ejecute app js pero con node delante node por aquí presionó enter y ahí está compilando y me está ejecutando mi fichero si ahora vamos a nuestro navegador y ponemos el localhost puerto 3000 perdón 4000 tenemos el único endpoint que tenemos en el código que es un get que lo tenemos por aquí se ola desde typescript y realmente ya tenemos el scaffolding montado que ocurre que no es muy óptimo tener que venir aquí a la consola y ejecutar esto lo que podemos hacer es instalar otra dependencia vamos a limpiar un momento con el comando npm i vamos a instalar el ts node barra dev barra s presionamos enter y mientras se instala esto vamos a nuestro package.json y vamos a hacer unas cuantas modificaciones vamos a crear dentro de la propiedad de script vamos a crear el dev para cuando estemos desarrollando y lo que vamos a hacer es un ts menos node menos dev menos menos respawn así y luego menos menos transpile only y le vamos a pasar por aquí el app barra app.ts este comando será para cuando estemos en desarrollo y en caso de que vayamos cuando vayamos ya a producción vamos a poner por aquí nuestro tsc node punto nuestra carpeta se llama dist y dentro nos creará un fichero app.js esto lógicamente va entre comillas por aquí y este comando es para cuando vayamos a hacer el bundle de producción o cuando se vaya a ejecutar en producción pero mientras estemos en desarrollo lo que haremos es transpilar nuestro typescript a javascript ok vamos a probar esto vamos a limpiar la consola recuerda que el comando es npm room y tenemos la opción dev todo parece que está bien vuelvo al navegador todo continúa estando igual y en caso de que quisieras ejecutar tu código para producción ya sabes el comando sería npm room prot pues vamos a dejarlo hasta aquí esta es una pequeña introducción como puedes montar tu servidor o tu aplicación node express con typescript que da un montón de ventajas a la hora del desarrollo muchas gracias recuerda suscribirte a nuestro canal y comparte este tutorial en caso de que te haya gustado también puedes clicar sobre el botón de me gusta un saludo hasta la próxima